Y la nueva Miss Venezuela es... Un momentico, no se me adelanten. Si quieren ganar, tienen que pasar por mi entrenamiento. Y cuidado, y no te pongo a entrenar a ti también. ¿A mí? No, ya yo pasé por eso. Ahora le toca a ellas. Cuando se trata de Misses, si no lo saben ellos, no lo sabe nadie. Más allá de la belleza, gran estreno 6 de agosto, 9 de la noche, por Venevisión Plus. ¡Suscríbete al canal!